¿Cómo está la salud del debate público? A mí me gustaría empezar diciendo que el debate público es mucho más que el debate político. El debate público lo forman más espacios, más actores y más elementos que el debate político. El debate público, como tú señalabas, va diferenciado del debate político y yo creo que el debate público en España tiene una grandísima calidad, no tiene nada que envidiar a nadie. Y el debate político lo bifurcaría. Los alcaldes y los presidentes autonómicos han salvado el funcionamiento democrático en España en el ciclo 2015-2019. Estoy de acuerdo en la buena noticia de Eduardo, pero me preocupa que en algún momento ese debate público pueda ser arrastrado por la polarización en el debate más político, más institucional. Es que como vivimos en sociedades muy pendulares, de la misma manera que hemos llegado a este punto, en algún momento tocará la pared el péndulo y lo que hará rápidamente es llevar al otro lado y volver a una situación algo distinta. No tiene sentido mirar al pasado con nostalgia, sino ver cómo gestionamos la nueva realidad. Esto es así y está aquí para quedarse y lo que tenemos que hacer es ver cómo se teje eso que se ha perdido, que efectivamente es espacio público, esa esfera compartida en la que es posible que haya un mínimo común para discutir y sobre todo para negociar esto que decía anteriormente, que es negociar el futuro de la sociedad. O sea, vivir en sociedad democrática es vivir en el conflicto político, porque no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas ideas, no todos tenemos los mismos valores y no todos tenemos los mismos intereses. Porque nos falta sociedad civil y nos faltan espacios transversales de discusión. Han pasado más cosas en los últimos ocho o nueve años en política que en los anteriores treinta. Yo creo que la democracia canaliza conflictos incluso cuando parece que no lo hace. Quienes están en política yo creo que hoy tienen la responsabilidad de gobernar este espacio hiperfragmentado junto a este tiempo también hiperfragmentado. Esa aventura que es el consenso, porque el consenso es una aventura, no es fácil. Hablamos mucho de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de los ciudadanos, de la capacidad de poder progresar en una sociedad, etc. Pero uno de los más peligrosos no progresos es precisamente el territorial, es decir, el que tú te puedas quedar apartado. Ya no que te quedes lejos de la toma de decisiones, sino que incluso desaparezcas del catálogo de problemas. Yo creo que la democracia, contrariamente a lo que muchos están diciendo, sí ha sabido canalizar todos los problemas, la ira, los nuevos actores políticos que han surgido. Las respuestas basadas en la acción policial estrictamente nunca han resuelto los conflictos como el que se expresó en Cataluña durante estos años. Propuesta de qué se puede hacer para ayudar a sanar o a mejorar el debate público que efectivamente... Yo, mi propuesta sería que España construya de una santa vez lo que no tiene, que es un proyecto de país. Solo se pueden afrontar los grandes retos que España tiene por delante, desde consensos que sean mínimos comunes divisores para el conjunto de las fuerzas políticas, para que después discutan por dónde alcanzar ese proyecto de país. Si te analizas bien por qué hemos llegado hasta aquí, difícilmente podremos saber cómo salir. ¿Cuáles son para mí los principales problemas que tiene el país? Ya han salido las preguntas y me alegro mucho que así haya sido. Generación y territorio. Identificar bien los problemas, el cambio climático es otro, pero no mirarlo con miedo y seguir manteniendo esos motores de la historia que forman parte de nuestra civilización, que es el progreso y la esperanza y animarnos a describir así las cosas también. Reparto del poder, reconocimiento de la diversidad nacional, cultural y lingüística, defensa de Europa y los dos grandes retos económicos, los tres grandes retos económicos sociales, junto al del cambio climático, la emergencia, el envejecimiento y la apuesta por las generaciones jóvenes y la productividad, la innovación. En apenas dos horas y en un formato al público, nada íntimo y poco discreto, han sido capaces de poner sobre la mesa más elementos que tienen en común de los que les separan. También se han visto aquellos que les separan. Y es interesantísimo. Gracias. 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 Gracias.